y a la gata gente sean bienvenidos a un nuevo para el canal buenamente ha concluido la primer fecha de la liga águila la liga águila comenzó el día jueves todos los compromisos tuvieron bar el día jueves fue el primer partido de la liga águila entre bujaramanga y águilas doradas partido que quedó uno a uno con goles de rodríguez al minuto 7 y de caballero al minuto 82 este compromiso quedó uno a uno con bujaramanga del local el siguiente partido fue entre américa y envigado partido que terminó uno a cero a favor de el américa de cali el local fue el américa de cali y el gol lo hizo batalla al minuto 38 el día viernes tuvimos el compromiso entre santa fe y equidad el local fue santa fe al minuto 43 hizo gol paulo lima para la equidad y al 95 hizo gol para santa fe wilfrido de la rosa al minuto 95 por poco y lo gana equidad ese mismo día jugó pasto versus millonarios compromiso que terminó uno a cero a favor de millonarios del local deportivo pasto el gol para millonario liso era hasta el minuto 37 ya para el día sábado jugó cortulua atlético nacional este marcador quedó uno a uno con gol para nacional de duque y gol para cortulua de penal de luis carlos ruiz al minuto 14 ese mismo día once caldas se midió versus unión magdalena local fue once caldas compromiso que quedó uno a uno con gol para once caldas de marcelino carriazo y para magdalena de james sánchez ese mismo día se disputó el compromiso de junior versus patriota local junior de barranquilla este marcador quedó tres a uno a favor del junior para el patriota hizo gol bolanos al minuto 11 para junior el cariaco gonzález al minuto 36 borja el 45 y cariaco al 50 después jugó independiente de medellín el día domingo partido que quedó uno a cero a favor del medellín con gol para el medellín de felipe parto este domingo también jugó jaguare deportivo cali el vigente campeón de colombia fue derrotado por jaguare 2 a 1 con gol para el deportivo cali de velasco de penal y para jaguare urrego al minuto 41 y reintería al minuto 57 el campeón comenzó con pie izquierdo porque le fue mal el último compromiso de la fecha fue disputado entre alianza petrolera y pereira de local petrolera este marcador quedó dos a uno a favor de los petroleros con gol para pereira de castro al minuto 3 y para alianza de marañes al minuto 21 y de londonio al minuto 70 bueno gente este fue todo por hoy espero les guste díganme a ver que sorpresas se encontraron en esta fecha dale like y suscríbete